No necesitamos al dólar. Esta es la afirmación que se desprende de la correlación entre los países pertenecientes al BRICS, economías de gran tamaño con territorios de gran tamaño y población enorme, que tienen la capacidad de ayudarse entre sí de forma justa y equilibrada, estando comprometidos con no dejar caer a Rusia como una parte importante de su esencia. Sorprendentemente, el líder de la nación, Slava, informa de los avances de la economía que se ha visto fuertemente sancionada por Occidente. Más, sin embargo, no ha dejado de crecer gracias a estos países hermanos y algo con lo que Washington y Bruselas no contaban. La economía globalizada impide que se excluya de la esfera productiva a un país en específico. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Esto se cuenta y nadie lo cree. Es muy probable que si hace cinco años alguien predijera cómo iba a estar la escena política para el 2022, sería tildado de poco lúcido o ignorante, ya que las opciones que Occidente ha tomado para reinar este vapuleado planeta han empujado a todas las naciones a un nuevo orden mundial, con una rapidez casi absurda. Por un momento, muchos pensamos que Rusia no se salvaría de esta, pues ver a Bruselas y al imperio caminando por una misma ruta con su alianza belicista completamente a la orden y dueños de las archiconocidas monedas con las que se paga todo en la escena internacional. Es como para preocuparse. A esto le podríamos sumar que los medios han bailado al ritmo que toca la Casa Blanca y muchos ciudadanos de a pie cayeron en la óptica que se esperaba, la xenofobia y el desprecio por un pueblo noble, disciplinado, culto y muy avanzado. Bailarinas, directores de orquesta, deportistas, escritores y gran cantidad de personajes de la historia universal han sido víctimas de una trama armada con toda la intención de orillar a una nación al margen de la comunidad internacional. Pero la determinación y el orgullo patrio han logrado lo impensable, sacando a flote al país más grande del mundo que pretendieron aislar y que tiene en su haber siete paquetes de sanciones criminales que pretendían hambrear al pueblo para que les sirviera de trampolín para derrocar a quien sigue firme al mando de la nación, esperando el invierno que es cuando más sabe crecerse y cuando ha visto sus más grandes victorias. La economía globalizada en la que se desarrolla el mundo impide que se excluya de la esfera productiva a un país o a un mercado en específico. Así lo aseveró el mandatario ruso, agregando que los perjudicados han sido los ciudadanos comunes de los países sancionadores. Y es que mientras Bruselas se relamía pensando en poner al oso de rodillas, ya varios mecanismos internacionales habían sido activados y aparecieron los amigos que no se dejan mandonear por Occidente, con los que nadie contaba, entre ellos el importante bloque de economía emergentes con grandes dimensiones geográficas y demográficamente hablando, el BRICS. Hoy en día se ha puesto en marcha el mecanismo de liquidaciones mutuas en rublos y rupias y no es necesario que nuestros países utilicen el dólar para las liquidaciones mutuas. Así lo asegura Purnima Anand, presidenta del Foro Internacional de los BRICS y jefa de la delegación india en el foro ruso Tecnopromp en Novosibirsk, Siberia. El dólar y el euro están entre las herramientas más importantes que tiene el imperio y su club de amigos para chantajear a los países contrarios a sus políticas o simplemente defensores de su soberanía por encima del interés hegemónico. Y eso es algo que el BRICS se ha propuesto sortear, comerciando en rupias, rublos, yuanes o lo que sea necesario. Pero el hecho de que un país como la India, segundo más poblado del mundo, el cual se ha vuelto un comprador fijo e importante de materias primas, esté dispuesto a desatender los requerimientos de Occidente y tenderle la mano a Rusia, es una ventaja grandísima. Actualmente, China está desarrollando un mecanismo similar de liquidaciones mutuas en rublos y yuanes, explicó Anand, recalcando el apoyo de otro gigante perteneciente al bloque que nunca ha abandonado a sus socios rusos, manteniéndose relativamente equidistante entre Occidente y el país eslavo, como estrategia para no perder ningún mercado que los beneficie. Es decir, los BRICS se están abriendo a Rusia y se están convirtiendo en una oportunidad para que su país supere las consecuencias de las sanciones. Opina la diplomática india que no esconde la intención de su país de alejarse del trasnochado estilo de guerra fría en el que había, necesariamente, que escoger un bando. Cabe destacar que durante las últimas cuatro décadas, los intercambios comerciales entre Moscú y Nueva Delhi se han quintuplicado, esto a pesar de la intensa presión que la Casa Blanca ha ejercido sobre la nación asiática, con quien comparte lugar en el bloque llamado Kuat, junto a Japón y Australia. Por otra parte, la India sigue manteniendo una postura neutral ante el conflicto en Ucrania, mientras le compra gran cantidad de petróleo a bajo costo a Rusia, algo que le ha valido fuertes críticas por parte de Occidente, los cuales, indignados, terminan comprándole derivados de ese petróleo siberiano sin hacerse mucho escándalo en los medios. Sí, le compramos algo de energía que es necesaria para nuestra seguridad energética, pero sospecho que, mirando las cifras, probablemente nuestras compras totales para un mes serían menos de lo que utiliza Europa en una tarde, respondió el canciller indio Subrahmayam Haishankar ante una malintencionada pregunta durante una rueda de prensa conjunta ofrecida con el secretario de Estado Imperial. Las relaciones entre la India y Rusia no han hecho sino fortalecerse. Por ejemplo, actualmente el país euroasiático suministra un gran volumen de petróleo a la India y le compra a cambio un gran volumen de productos agrícolas, textiles, medicinas y otros. Nueva Delhi sigue cooperando de forma fructífera en todos los ámbitos en lo que es necesario, subrayó Anand, recordando que la India ha tenido claro desde el inicio que no restringiría suministros ni impondría sanciones de ningún tipo a Moscú. En cuanto al gigante asiático, es otro país clave en la salvación de la economía rusa, el cual no ha parado de comerciar con Occidente, pero tampoco ha dejado a su compañero rebelde a un lado. Pues, si en algo ha sido enfática China, es en que no obedece órdenes de nadie y tiene sus propias políticas y principios que cumplir. Pero es que hablamos del país más poblado del mundo y la primera economía del orbe, por encima de la estadounidense, que aunque insiste en tener la corona, tiene una deuda nacional que supera los 30 billones de dólares, mientras que la de China es de unos 2,7 billones de dólares. En cuanto a las importaciones de crudo ruso en China, subieron a un nivel nunca visto en mayo de este año, al registrar un aumento de un 55% en comparación con el mismo mes del año pasado. Informa Reuters apoyándose en los datos de la Administración General de Aduanas del Gigante Asiático. En total, durante el mes de mayo, los suministros de crudo ruso por vía marítima y a través del oleoducto Siberia Oriental-Océano Pacífico, llegaron a la impresionante cantidad de 8,42 millones de toneladas, o lo que es igual, 1,98 millones de barriles al día, cifra que representa un aumento de un 25% con respecto a los 1,59 millones de barriles al día suministrados en abril. Esto convirtió a la nación eslava en el principal surtidor del preciado rubro para China, superando a Arabia Saudita, sin mirar atrás, con el agregado de que el crudo siberiano está de oferta últimamente, y eso es algo que ni China ni Rusia están dispuestos a dejar pasar. El deseo de vivir por nuestra propia voluntad, de elegir nuestro propio camino y de seguirlo, ha pasado a formar parte del código genético de nuestro pueblo. Señalaba el líder ruso el pasado 22 de agosto con motivo de la celebración del Día de la Bandera, y todo esto no es más que una muestra de cómo las acciones de Occidente tuvieron resultados muy diferentes a los esperados. El patriotismo exaltado por el conflicto, un orgullo que solo genera la resistencia de un pueblo injustamente asfixiado. El abandono a Europa y Washington por parte de Rusia, con sus terribles consecuencias y la amistad fortalecida de un país cuyas materias primas beneficiaban a todos, con China, la India y el mundo multipolar, que no dejará de comerciar con ella. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande